¡Suscríbete! de este juego de Reignited y luego ya les pongo la original ¡Vamos allá! Me gusta mucho el soundtrack de este nivel ya lo había dicho anteriormente Me daba risa el doblaje en inglés de este men su voz era ¡Ah, Spider! que no sé qué así hablaba medio raro pero le pusieron buena voz y el diseño también se ve se ve bien es un poco diferente al de original pero bueno ¡Vamos! Quiero que vean algo que a lo mejor se les va a hacer algo lindo y algo difícil porque para lo que es ¡Vean, vean, vean! ¡Vean! Es una estrellita bailando y cuando nos acercamos la estrellita nos ve a ver la estrellita ¡Vean! Yo me acuerdo que sí algo así pasaba como que le salían corazoncitos pero pues desgraciadamente es para que nos dé vida es lo más doloroso de que luego hay animalitos o cosas lindas o extrañas y pues hay que eliminarlos para conseguir vida ¡Uh! conseguimos 9, 9, 9 de diamantes este nivel no lo voy a pasar al 100% lamentablemente cuando consiga la habilidad porque que este se ve medio raro porque me falta la habilidad de trepar vamos a ver que hay por allá pues no hay nada solo hay agua si este necesito la habilidad de trepar por escalera para acabármelo al 100% por aquí ¡Uh! vean eso vean eso ah maldito se fue ahorita que regrese electrocuta aquel el que parece un pingüino se supone que bueno yo lo veo como pingüino bien cabrón estos de dos los matamos hay que andar abriéndole paso a estos y el diseño de estos monos azules si se parece mucho al original nada más que aquellos creo que tenían como que pico o sea como que su pelo era así en picos y estos como que más en en plan este peinados así como un churro no sé continuamos aquí hay misiones difíciles pero esto va a tener segunda parte porque creo que creo que necesito para esas misiones difíciles hay como que estos tótems tiquis no se conocían con diferentes caras esto ha sido wow hay una tortuga agarrada ahí creo ah es una tortuga esta es una tortuga viendo o sea está es la carita de la tortuga esa los ojos ya ven la de arriba y y este está viendo hacia arriba la tortuga de allá ok bien ah miren por ejemplo aquí yo no puedo trepar y hay que trepar entonces hay varios lugares varias cosas que no voy a poder hacer aquí entonces vamos a tener que regresar a este nivel después y van a ver la que se va a armar aquí no pensé que era que era de cerca nada más que me dañó adiós mojate a ver pues que sí es de que la misión principal de aquí es que tenemos que llevar a los franklin no sé si alguno de ustedes llegó a ver la caricatura de franklin que era una tortuga no sé cómo se llamaban esos países pero una tortuga que iba a la escuela y tenía amigos y cosas así las tortuguitas esas se parecen a franklin pero ya se me fueron eh no ni idea dónde están pero ajá están casi bueno ahí alcanzaron a ver el monito este quiero ver estos es que tienen como que cara de pollito quiero ver posiblemente me va a pegar es como el grande ese pero en plan niño es como ah miren ya bloqueamos aquí oh ya podemos abrir los cofres que él nos va a decir que hay que hacer los electrocutadores han capturado a la mayoría de las tortuguitas y están metiéndolas en cajas muy resistentes con un ataque de fuego más poderoso yo creo que tú serías capaz de abrirlas para liberarlas vamos a hacerlo porque me va a placer regresar después y vean wow hay tortuguitas y qué qué van a hacer ustedes nada igual hagan lo que tengan que hacer yo me voy acá se necesita una tortuga grande ok pues vamos a recargar esto y vamos a sacar la tortuga de acá lo raro es que el men ese no tenía un orbe oh este es así ok no puedo llegar así posiblemente no ahí había otro fuck bien pues vamos a regresar hay que tratar de completar lo más posible para que no se haga tan pesado el próximo video de este lugar así que vamos fuck ahí está vamos a subirnos vamos a hacer las cosas como si primero aquí primero aquí agarramos todas estas ya estamos en el juego tienen corazoncitos de agradecimiento como que se encariñan con uno ah lástima que no podemos pasar al 100% este nivel pero bueno la música me gusta bastante es de mis soundtracks favoritos de hecho cuando si me meto a un alberca o algo así pienso en esta música o de plano la he puesto cuando han venido mis amigos he puesto el soundtrack yo al original entonces este cuando han venido a un alberca a mi casa bueno a ver habría que traer una tortuga grande no ah no era para acá arriba bueno primero voy a agarrar esto otra vez y ahora sí vamos será que se me agarran el agua uy lo siento wow como se ve ya vieron wow le llevo a hacer la masa ah de uno se murió voy a matar a ella la tortuga se regresa y es que hay una parte una parte de arriba donde me tengo que subir por escalera donde hay un montón de estas tortugas y hay que evitar que entren a un caldero entonces eso se pone muy muy difícil muy complicado pero está genial vamos a bajar ah no se puede bajar si puede no si ah no es que aquí ok tal vez por acá entonces ajá aquí se puede ok acá hay otro entonces tal vez no tal vez si podamos abrir todas esas cajas no estoy muy seguro pero pues aquí ya vimos que hay otra entonces ahorita vamos a poder abrirla solamente hay que ir por el poder espero que me dé tiempo vean allá es lo del caldero allá hay un chef pero no puedo subir vamos a ver que me dice este menú seguramente que me falta al final de la escalera hay un chef que quiere hacer sopa con nuestras tortuguitas porque no subes y lo detienes porque no puedo perdón pero no puedo bien lo que voy a hacer entonces es personalizar es rápido agarrar el poder y venirme para acá no aquí no era aquí está está del lado derecho el lugar y yo vengo de si de aquí vengo bien pues rápidamente vamos a hacer eso aquí está creo que ya no hay más 3, 2, 1 vamos no 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 vamos quítate no puede ser que las dos veces me he retachado con ella quítate tú también 5 de 7 5 de 7 y dónde están los otros arriba no creo que ahí arriba haya otras de esas vamos al final del nivel puede ser por aquí haya otras creo que no gracias joven dragón las tortuguitas están a sal acepta este talismán como muestra de agradecimiento la voz y la cara que pone qué bonito nivel qué bonita música vamos a quemar esto aquí y vamos a explorar tantito para ver este pues qué en dónde está el otro cofre ese en el inicio en el inicio en el inicio habrá que volver y acá pero dónde sacó la tortuga de aquí ok venga venga faltan dos entonces hay una en el si no me equivoco hay una una en el inicio no sería todo y con esta pues ya estarían todas vamos no creo que esté arriba me había quedado uno por aquí y otro por acá si había dejado dónde era dónde era dónde era acá era aquí no no joda era por acá no dónde era a ver yo tengo que venir acá pero bueno bro de dónde vengo no vengo de aquí o sí no yo vengo de otro lugar que pase por agua no no es aquí es aquí al fondo aquí es estoy seguro que aquí hay uno espero que que sí lo haya no porque si no voy a quedar aquí como tonto esperando el tiempo venga era acá aquí está dale alucinante acepta este objeto sagrado digo cosa mágica como muestra de agradecimiento eterno genial lo raro es de que éste no tenía un orbe en la cabeza no señalaba que era con un orbe y bueno pues hemos completado esa misión nada más nos quedaría lo del chef escuchen esa parte ahora escuchen la original no ahí no era no era en esa parte pero bueno ahorita van a escuchar la original voy a intentar llegar que no creo llegar no llego fuck ni modo esta si puede pasar no es que yo me acuerdo que estas había un lugar secreto también pues no sé pero bueno yo creo que ya escucharon gran parte del soundtrack como para poder identificarlo la diferencia y pues vamos a escucharlo en lo que voy al final del nivel era por acá siempre me confundo como veo aquella puerta otra vez todas las veces que salté le pegué todas no me lo puedo creer y no llega la parte que más me gusta de la canción tampoco me puedo creer eso pero bueno bailen tortuguitas bailen bailen han llegado aquí hay una parte específica que me encanta es la que es la parte que hace la diferencia en el soundtrack y viene ahorita viene es como que ahí va y ese sonido no se escucha en la otra versión o sea me gusta mucho más como que está más movida esta también o sea bueno como que le da ese efecto esa partecita me gusta más con esa parte el nuevo soundtrack les quedó muy bien como quieran pero bueno esto sería todo entonces luego tendremos que volver para subirme por las escaleras de ahí para completar esos dos orbes nos llevamos de ahí y para ir por los últimos diamantes espero que les haya gustado el video ya saben al final siempre hay una cinemática así que quédense hasta el final y bueno pues nos vemos la próxima en el próximo video de Spyro casi me acerca de la voz yo ahí lo dejo yo ahí lo dejo de la voz ¡Vamos!